Pero que le hago pues así me gusta La vida es buena y a veces injusta No ha sido fácil pero se disfruta Si no lo saben pues no me disfruta Hay que soporten, tenemos porte Sobre la idea del sur hasta el norte Apunte y anote, todo me corte El morro que viene y se siente el chidote Cámara y acción Póngase trucha para el alborote Ruido y más diversión Con las morritas pa' andar bien grifote Buena combinación Una bien muerte en caguama o en bote Siempre pa' la ocasión Modo tumbado le tiro reporte Que andamos al tiro, siempre al millón Pa' que me paren si va a estar cañón Siempre latino, si ella no vino Albina no fui yo quien se lo perdió Los ojos chinos me para el placón Me lo imagino, el tufo le llegó En corto le digo, baile va un ciego Pero la placa quiere su quiñón Órale, ¿quién se va a jalar? Torele, seguimos acá Púmele, póngase bien high Súbale, vamos a sonar Delay, ¿quién se va a jalar? Torele, seguimos acá Púmele, póngase bien high Súbale, vamos a sonar